Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Luego de tres meses de un paréntesis, retomo las actividades del canal. Y creo que en este momento se hace más que oportuno que tratemos de un tema que tiene que ver mucho con el presente y el futuro del Ecuador. Y que en realidad, a pesar de tener una ya larga trayectoria de experiencia en el mismo, Ecuador parece que aún no logra entender lo que su sistema monetario significa especialmente los políticos ecuatorianos no logran entender lo que el sistema monetario de la dolarización significa en términos de ventajas, desventajas y sobre todo en términos de restricciones al ejercicio de política económica de parte del Estado. Restricciones que algunos lo ven como algo muy malo, pero que por la experiencia que hemos tenido, yo personalmente cada día estoy más convencido de que es una de las principales ventajas que tiene la dolarización. Es decir, no permitir al gobierno hacer cosas que, si bien las intenciones son muy buenas, las consecuencias probadas durante la segunda mitad del siglo XX son realmente desastrosas. En ese sentido, me propongo hacer una serie de videos cortos que tratan sobre el tema de la dolarización. Este es el primero de ellos, vamos a hacer una introducción muy corta sobre lo que vamos a ver más adelante. Para entender la dolarización es necesario entender lo que es el dinero. Si no entendemos lo que es el dinero, la esencia del dinero, la naturaleza del dinero, es difícil entender la dolarización. Pero también es difícil entender la economía. Y en ese sentido, cuando los economistas hablan, generalmente en forma cuantitativa, lo hacen siempre en términos monetarios. Pero cuando los economistas hablamos en términos monetarios, en términos de libras, de pesos, de dólares, de yenes, de euros, en realidad no se están refiriendo a monedas. La moneda se está siendo referida como una simple unidad de cuenta, detrás de lo cual hay toda una economía real, es la que debe interesarnos. Es la economía de la papa, de la yuca, del plátano, de la carne, de los zapatos, de la ropa, del comercio, de los bienes que van y vienen, de los bienes que adquirimos, que consumimos, que transamos, que producimos. Esto es en sí la economía real. La parte monetaria no es más que un velo de esa parte real que permite hacer cosas que en matemáticas parecían imposibles. Lo primero que nos enseñan en álgebra, por allá en mi época era el tercer año de bachillerato, hoy ha cambiado esa clasificación, era de que 3a más 5b más 8c es igual a 3a más 5b más 8c. No pueden reducirse porque a, b y c son elementos heterogéneos. 5 vacas, 4 terneros y 5 pavos son iguales a 4 vacas, 5 terneros y 5 pavos. El dinero hace la magia de convertirlos a todos ellos en una sola esencia llamada valor. Entonces, 5 vacas, 4 terneros y 5 pavos son iguales a 500 dólares. La vaca vale tantos dólares, el ternero vale tantos dólares, el pavo vale tantos dólares y por lo tanto la suma de vacas, terneros y pavos son iguales a un determinado número de dólares. ¿Qué es lo que importa en la economía real? ¿Los dólares? No. Lo que importan son los terneros, las vacas, los pavos. Porque eso es lo que comemos, eso es lo que intercambiamos, eso es lo que transamos, en eso trabajamos. El dinero lo que nos permite es, de alguna manera, homogenizar en términos de valor esas cosas que son heterogéneas. Entonces, en una economía cualquiera, hablamos de que se producen tantos millones de pantalones, tantos millones de camisas, tantos millones de zapatos, tantas libras de yuca, de arroz, de plátano, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, toda esa producción la homogenizamos en algo que llamamos el Producto Interno Bruto, que no la vamos a expresar como una expresión algebraica que tiene una infinidad de variables, no. La expresamos sobre una sola unidad llamado dólares, o euros, o yenes, o pesos, o sucres, o reales, o como sea que llamemos nosotros, a esa unidad que nos permite reflejar el valor de todo eso que se ha producido. En la economía, pues, lo importante no es el dinero. Lo importante son los bienes que satisfacen necesidades humanas. El salario, 450 dólares en el Ecuador, es algo más que un montón de billetes verdes. El salario es X cantidad de arroz, X cantidad de carne, tantos pantalones, tantos zapatos, tantas unidades de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El salario puede llegar a millones, pero si no refleja esa capacidad adquisitiva del asalariado, ese salario no tiene sentido. Necesitamos, pues, entender qué cosa es el dinero antes de entender lo que es la dolarización. Pero entender lo que es el dinero lo tenemos que entender no en términos monetarios propiamente dicho, sino en términos de lo que es la economía real. ¿Cómo ese dinero refleja el valor de las cosas que están disponibles hacia los ciudadanos? ¿Cómo el dinero refleja esas cosas reales, materiales, que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades? En el momento en que se rompe la relación entre el valor del dinero y esas cosas materiales, el dinero entonces pierde todas sus características que lo identifican como unidad de valor, como unidad de cuenta, como un instrumento de transacción, como un instrumento de conservación de valor. Es decir, como un instrumento de ahorro. Bien, vamos a cortar este video a estas alturas y vamos a comenzar a producir los videos consecuentes. Este lo vamos a llamar dolarización de introducción y los demás videos que tomarán un poco más de tiempo van a ir tratando sobre la temática de lo que es el dinero, las características del dinero, un poco la historia del dinero, cómo se hace el dinero, cómo se construye el dinero y finalmente cómo desde el ámbito del poder, desde el ámbito de la llamada política económica se puede destruir al dinero destruyendo su valor, destruyendo esa relación que debe de existir entre el valor del dinero como reflejo del valor de la producción de una sociedad y por lo tanto la capacidad adquisitiva que las personas tienen para poder adquirir los bienes que necesitan. Que tengan un buen día, buena tarde, una buena noche, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!